hey qué tal bienvenida bienvenido a un nuevo vídeo ayer estaba conversando con mi amigo joel y de repente de la nada así sin previo aviso me comparte este link y lo estuve revisando y sabes que está tan bueno que dije esto no puede quedar aquí tengo que hacer un vídeo compartiendo esto porque está demasiado bueno demasiado interesante lo que lo que me compartió de qué se trata esto es el design toolkit de la universidad abierta de catalonia lamentablemente no sé cómo es la pronunciación si quisiera leer esto en catalán pero sé que su traducción es la universidad abierta de catalonia bueno de qué se trata este toolkit resulta que vamos a ir a hacer clic en conoce el toolkit y resulta que en esta universidad se enseña el grado en diseño y creación digitales y también se hace un máster universitario en diseño de interacción y experiencia de usuario y como parte de estas no sé si el nombre es carreras o por lo menos dentro de estos programas de estudio se han realizado investigaciones y se han desarrollado contenidos se han desarrollado recursos de aprendizaje y todo eso está estas personas que es importante mostrarlas que son las personas que están aquí bajo la coordinación de enric moore con con todas estas personas que aparecen aquí no no las voy a nombrar en voz alta por miedo a pronunciarlos mal pero bueno aquí están todas estas personas han desarrollado este este design toolkit y quiero mostrarte cómo funciona porque está súper bueno mira cuando tú comienzas a bajar vas a notar un montón de cosas por ejemplo un recuadrito que dice accesibilidad otro cuadrito que dice affinity diagram otro que dice affordance agencia análisis de artefacto alineación agile analíticas arquitectura de la información benchmarking bueno y notarás que hay un montón de cosas bueno qué es lo que encontramos cuando hacemos clic en alguno de estos elementos por ejemplo voy a mostrarte alguno que estuve revisando por ejemplo arquitectura de la información que está bajo la categoría métodos si hacemos clic en arquitectura de la información veremos que aparece una primera sección que es el que es en donde nos hablan que la arquitectura de la información consiste en ayudar a las personas a entender dónde se sitúan y qué tienen a su alrededor a encontrar lo que buscan en tanto en un mundo físico como virtual bueno y así sucesivamente cuáles son los materiales que se pueden utilizar para esto cuándo se utiliza cómo se utiliza cuáles son las ventajas algunas notas la posibilidad de acceder a algunas guías que ya vamos a hablar de esto y referencias desde donde se informaron para crear esta esta información bien entonces está súper completo lo que encuentras dentro de cada uno de estos conceptos y esto simplemente estábamos viendo uno de ellos que era la arquitectura de la información pero por ejemplo si vamos a él por ejemplo déjame encontrar otro que ya haya revisado previamente por ejemplo diseño centrado en las personas vamos a encontrar nuevamente de qué se trata el diseño de las centrado en las personas cómo funciona este modelo un diagrama para entenderlo cuáles son sus ventajas inconvenientes y una listado a las a las referencias que utilizaron para crear este contenido bueno y así sucesivamente con cada uno de estos recuadritos entonces si te interesa el diseño si quieres profundizar en alguno de estos conceptos de diseño bueno aquí tienes una biblioteca súper grande para acceder a esta a esta información y si es que no encuentras todo lo que necesitas acá vas a encontrar estas referencias y puedes ir a la fuente y seguir aprendiendo más en profundidad ahora notarás que cada uno de ellos tiene un diferente color cierto algunos que están de color violeta otros están celeste otros amarillos otros verdes bueno eso es porque esto está separado en diferentes categorías entonces está la categoría métodos en donde vas a encontrar de color celeste todos los recuadritos que hacen que hacen referencia todos los contenidos que hacen referencia a algún método de trabajo bien y si entras a la sección métodos vas a poder incluso aplicar algunos filtros adicionales para ir listando esto porque igual son hartos entonces por ejemplo si quieres ver métodos que están asociados únicamente a la etapa de investigación por ejemplo bueno se hace el filtro y te muestra solo los métodos para la etapa de investigación puedes filtrar también por dificultad baja media alta bueno hay un montón de filtros aquí que son súper útiles ahora también puedes ir a principios en donde también vas a poder filtrar por una subcategoría filtros cognitivos filtros funcionales perceptivos entonces esto responde casi inmediatamente conforme vas seleccionando los filtros lo mismo pasa con modelos que son los elementos de color verde interacción que son los que están en este color rojo miradas que son los que están de color amarillo y recursos que son los que están de color violeta ahora notarás que hay algunos que tienen el título en cursiva y otros que no tienen el título en cursiva por qué ocurre esto bueno básicamente los que notarás en cursiva son aquellos que están son aquellos que están en con un nombre en inglés entonces notarás que accesibilidad ya que es una palabra en español o no un anglicismo está sin cursiva y affinity diagram que es una palabra que viene que es un concepto que viene del inglés o affordance están en cursiva para dejarte saber que son son conceptos que vienen del inglés o por lo menos son anglicismo o palabras que son de otros idiomas traídos a nuestro idioma ahora hasta ahí está súper bueno esto así que es por lo menos algo que tienes en lo que tienes que profundizar pero además notarás aquí arriba que tienes la posibilidad de entrar a guías mapas y ayuda bueno si vamos a guías descubriremos que junto con estos contenidos en donde se define cada uno de estos conceptos también hay diferentes guías entonces por ejemplo vamos a ir a la guía de benchmarking vamos a entrar ahí y lo que vamos a encontrarnos es una de un detalle completo de todo el proceso de benchmarking entonces te das te indica cómo prepararte antes de hacer este proceso de benchmarking cómo se desarrolla cómo se ejecuta cómo analizar los resultados algunos ejemplos con la plantilla de análisis general te muestra algunos ejemplos adicionales cierto te da una tabla de análisis general para que luego puedas comparar los resultados del análisis competitivo y te da algunas referencias entonces las las guías van un poquito más en profundidad que estos recuadritos en donde simplemente te explican el concepto y te ayudan a implementarlo así que está súper bien hay guías de arquitectura de la información benchmarking card sorting cuestionarios diagrama de flujo escenario bueno y un montón de cosas y también tenemos mapas en donde los mapas que me dan la impresión que por ahora el único mapa disponible es este mapa de procesos y métodos de diseño central a las personas pero me atrevo a pensar que están preparando más mapas entonces esto se puede descargar y eventualmente si quieres por ejemplo en tu oficina ponerlo así bien grande impreso está súper súper interesante esto y por último tenemos ayuda que básicamente nos ayuda a entender algunos conceptos dentro de esta plataforma y a navegar por los contenidos pero bueno eso es lo que quería contarte por ahora no me no me pude aguantar ni siquiera me di el tiempo de prender la cámara y las luces y bañarme para hacer este vídeo simplemente lo vi encontré que está demasiado cool y tenía que compartirlo y eso es todo por ahora no sé qué más agregar simplemente visita esta página el sitio es design-toolkit.uoc.edu y slash es para verlo en español porque también está disponible en catalán si es que ese es tu lengua materna y eso es todo por ahora espero que esto sea súper útil yo voy a seguir aquí navegando y leyendo algunas cositas dentro del design toolkit te mando un abrazo y nos vemos pronto y gracias a Joel por compartirme el enlace chau chau no 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 Gracias por ver el video